Qué tal amigos de NetTrainers, este es un laboratorio en donde estamos revisando algunos de los features de la parte de wireless que ahora se integran en el CCNA200-301 y acá en este lab pusimos un controlador que es el genérico que viene, no es el 2504 que es el que se administra vía interfaz web una interfaz que es muy similar a la de un controlador inalámbrico Cisco en este caso es el WLC que trae una interfaz simple digamos una interfaz al estilo Packet Tracer simplemente pero tiene la funcionalidad que soporta múltiples VLAN y básicamente acá en este ambiente pusimos una VLAN 100 que es de wireless LAN controller y administración de access point en donde el controlador lo ponemos en esa red acá básicamente con la parte, la ficha de management simplemente le damos una IP, no es cierto, de ese rango que es del rango de la VLAN 100 y aparte de eso creamos una VLAN 101 en el sistema 102, 150 que son de, la VLAN 101 va a mapear a lo cierto lo que es el SSID de la red corporativa la VLAN 102 va a mapear a un SSID que es de pistolas barcode o códigos de barra, lectores de códigos de barra en rigor y una VLAN 150 que mapea a un SSID de invitados y acá están básicamente los rangos de direcciones IP de cada VLAN y el nivel de seguridad entonces este switch core que hace las veces de servidor de HCP también y obviamente del rotador inter-VLAN está conectado vía estos Ether Channel Group, no es cierto o Ether Channels hacia los switches de acceso ok, recuerden siempre hemos puesto básicamente la VLAN de management de wireless LAN controller y AP que en este caso es la VLAN 100, nativa ya queda nativa en los tranks que van hacia los access points si ustedes se fijan, por ejemplo voy a meterme en este switch un switch 0 van a ver que básicamente la conexión que es el port channel el port channel que es el que va hacia el switch core ese es simplemente un trunk normal no tiene, la VLAN nativa ahí simplemente está puesta en la 1 no hay nada extraño ahí es simplemente un trunk pero la puerta queda hacia el access point ahí está que es la puerta en este caso fase TN09 es un trunk pero la VLAN de management de AP es la VLAN 100 y es la nativa del trunk cut ya tenemos que dejarlo de esa forma lo mismo pasa en el otro switch básicamente en el switch de core acá ustedes están básicamente los pools de HCP de todas las VLAN pero uno que es fundamental es el pool de los access points que es el que está el wireless LAN AP y obviamente tiene la opción 150 que tiene que apuntar hacia el controlador 1010199 para que los access points en el fondo registren vayan a buscar a ese servidor que es el 1010199 lo vayan a buscar para ir a obtener su configuración que ese servidor no es otra cosa que el controlador de access point y aparte están los servicios de HCP los pools de todas las otras VLAN del sistema entonces acá una vez que están armadas las VLAN ¿no es cierto? los tranks todo eso simplemente en el en el wireless LAN controller que es el que el genérico ¿no es cierto? es donde tenemos que crear los servicios en el fondo los wireless LAN ¿ok? entonces aquí hay creado los tres que que les mostré entonces por ejemplo hay uno que es de corporativos la red de corporativos perdón la red de corporativos usan básicamente una autenticación vía radius ¿ok? por eso es que tuvimos que poner acá este server este server el servicio triple A ¿cierto? el servicio triple A y en el servicio triple A existe lo que se llama bueno ustedes conocen que básicamente el modelo de autenticación de tipo enterprise en ambientes wireless está el suplicante que es el cliente está el authenticator que es el access point y está después el servidor radius bueno en este caso el suplicante el authenticator no es el access point sino que es el controlador entonces en el fondo el controlador es el que se se tiene que básicamente cuando cuando desde el lado del triple A que es este nos pide el cliente ¿cuál es el cliente? el cliente es el controlador entonces ahí nosotros agregamos a un cliente que es el 1010199 ¿cierto? y tenemos que definir una pre-share key siempre hay que definir una pre-share key entre el servidor y en este caso el controlador o si no tuviéramos controlador entre el servidor y el access point pero en este caso el controlador es como el representante de los access points por eso es que se tiene que poner ahí acá creamos la cuenta user1 simplemente una cuenta de usuario y básicamente dentro del controlador en la wireless LAN de los corporativos que es corresponde a la VLAN 101 ¿cierto? entonces le decimos que queremos usar WPA2 y que el radius ahí está ese es el radius y ahí está la chair key o pre-share key que en el fondo la clave pre-compartida que se utiliza para cifrar el tráfico entre el controlador y el servidor radius con eso con eso está creada en realidad el nivel de seguridad y las características de la en este caso el servicio wireless LAN corporativos que es el SSID corporativos junto con eso creamos el otro que se llama pistolas que es pistolas barcode el SSID este es un WPA2 pero pre-share key no es con radius no es el tipo enterprise por ende aquí está simplemente la clave y además este mapea a la VLAN 102 ok todas están con local switching local authentication eso la verdad es que hemos hecho pruebas con el central switching y se cae el packet tracer así que por ahora es una funcionalidad que no está funcionando bien y después tenemos de invitados la red de invitados que mapea a la VLAN 150 el SSID es de invitados y la authentication es disabled ya no hay no hay nivel de seguridad ahí con eso están creadas las wireless LAN ¿cierto? y básicamente cuando ustedes conecten acá los obviamente los access points los enchufan bueno ellos se van a van a bootear ¿no es cierto? y van a enviar solicitudes de HCP el servidor de HCP les va a contestar les va a dar la opción 150 para que se registren en el controlador entonces en el controlador van a ir apareciendo esos AP ¿dónde? acá en los access points dice access points va a aparecer un listado de los AP y ahí es donde ustedes después tienen que crear los grupos entonces creamos unos grupos hay un grupo que se llama Galpón Galpón entonces en ese grupo seleccionamos cuáles son los AP que son parte del Galpón ¿cierto? en este caso solo el AP1 el AP1 es parte del Galpón y el AP1 tiene que irradiar los SSID corporativos y pistolas esas son las redes inalámbricas o los servicios wireless LAN que están disponibles para los access points del Galpón en este caso hay un solo access point pero es para esos son los servicios inalámbricos que irradia ese ese grupo de AP y también tenemos el grupo de la gerencia que en el fondo está formado por el AP0 aquí está este es el edificio de gerencia entonces tiene este AP0 y este irradia los servicios wireless de corporativo e invitado ahí está entonces con eso ustedes van salvando van creando los grupos y con eso van a tener acá una vez que los access points registren en el controlador va a salir que está conectado en el CAPWAP status el Capabilities and Provisioning of Wireless Access Point que es el protocolo de control estándar entre el controlador inalámbrico y los access points va a aparecer que está conectado y va a decir Providing Wireless Lans o sea proporcionando las Wireless Lans en este caso corporativo e invitado porque es el AP de la gerencia y es que está para el galpón corporativos y el de pistolas pistolas barcode ok esos son los los servicios inalámbricos que irradian acá para el tema del smartphone este smartphone está conectado a una a un SSID este laptop a otro y este otro smartphone a otro son todos SSID que son parte de VLAN distintas por ende tienen que obtener un direccionamiento diferente acorde a la VLAN en donde están entonces por ejemplo el laptop ¿cierto? el laptop se conecta vía WPA2 con un user y password ponense que está utilizando ¿cierto? un servicio rigor 800 2.1x con es un no es formalmente un 800 1.1x pero es un básicamente un modelo enterprise en donde hay una autenticación user password contra un servidor radius como antes les mostré ¿ya? ya está aquí está el user 1 y el password user 1 que en el radio tuvo que estar creada esa cuenta ¿ok? normal es que este es un ambiente de packet tracer en un ambiente corporativo real en realidad se ocupan las cuentas del dominio los clientes usan las cuentas del dominio y básicamente el servidor radius recibe esas credenciales y se las va a preguntar al controlador de dominio el active directory ¿ok? entonces tampoco no es que tenga que tener esa base de datos de user y password creadas localmente ¿no? se le consulta al active directory entonces acá está y básicamente ahí conectó ¿cierto? y este como está en la VLAN 101 de los corporativos su rango de direcciones tiene que ser 1010101.x ¿no es cierto? y ahí vemos que es el 1010101.30 por otro lado este smartphone el smartphone lo tenemos en la wireless de los invitados invitados ¿ok? por ende tiene que estar en la VLAN 150 o sea tiene que obtener un rango de 1010150 entonces ahí está 1010150.11 ese es el rango de direcciones que obtienen y tenemos este otro smartphone que este otro smartphone está en la parte del galpón que es en las las pistolas barcode a esa red se está conectando que también opera con WPA2PSK y por ende ahí está y obtiene las pistolas barcode en la 102 la VLAN 102 entonces él tiene que obtener un rango de la 1010102.30 en este caso ¿me fijas? entonces están todos los dispositivos conectados a la VLAN correspondiente y por ende obtienen un direccionamiento acorde a la VLAN donde están que es el servicio CSV al que ellos se conectan ok fuera de eso después ya tenemos ¿no es cierto? lo que es el router y la conexión y el servicio de NAT hacia lo que es el proveedor acá el ISP perfecto entonces ahí con eso tenemos un ambiente inalámbrico switchado ¿cierto? donde bueno le estamos dando más precisamente énfasis a la parte de wireless y ¿no es cierto? ahí ya hacemos para ir saliendo ¿no es cierto? hacia este IP que es la que tenemos como de prueba para probar que estamos atravesando todo el entorno corporativo y siendo NATEADO que es lo fundamental ¿ya? entonces ahí ya con eso estamos llegando tanto para en este caso el laptop de los corporativos ¿ya? también funciona con los otros y también obviamente tenemos el ruteo intervLAN ¿ok? el básicamente lo que es la red de invitados que es la VLAN 150 simplemente conviene conviene hacer algún tipo de restricción vía access list para que obviamente no entren a ninguna otra zona de la red sino que solamente puedan salir a internet pero básicamente acá nos estamos concentrando en la parte de wireless y en este caso en el uso del controlador genérico este es el genérico que soporta que se hace todo acá en estas pestañas ¿no es cierto? el wireless LAN los grupos y en este caso de HCP pero el de HCP acá ni siquiera lo estamos usando no estamos ni siquiera usando el servicio de HCP del controlador sino que en realidad todos los pools los configuramos en el switch de core bien perfecto eso es básicamente lo que les quería el lab que les quería mostrar en esta oportunidad ya